O tengo mucho sueño o me ha picado una escalopendra Y me estoy muriendo El gaso, buenos días, o waditon, chao para todos mis nuevos seguidores tailandeses Y es que ayer salí en el telediario de Tailandia, no me preguntéis ni cómo ni por qué Pero salió toda la historia de Frank, Plex, La Capibara Todo eso lo metieron en el telediario de Tailandia, en el telediario tailandés Solo hay cuatro canales públicos aquí, pues en uno de ellos salió en nuestra historia Ya me dirás tú cómo, por qué, pero bueno, eso, que para todos mis seguidores tailandeses ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chavales? ¿Me entendéis algo? Hoy estoy muy triste, ahora os explicaré por qué Pero bueno, antes vamos a ir a donde las suricatas y las iguanas Porque está aquí Frank dándoles de comer con Paconi A ver, cuidado que no se escape ninguna surica Paconi el bromista, eh Estás bromista Paconi, tiene ganas de venganza Ya te han visto tu cara, eh, se ha asustado mucho ¿Cómo están las suricatas? ¿Qué pasa chavalas? ¿Te pueden tocar? ¿Sí? Hola, ¿qué pasa amiga? Hola Mirad a los bebés Son súper pequeños Joder, pero cómo es tan pequeño, muerde así No lo he podido grabar, pero un bebé acaba de morder a Paconi Frank, ¿tiene alguna enfermedad o algo? Pues me ha mordido Me dijo que se podían coger los pequeños Y se coge que es un pequeño Qué bocao, me ha pegado, qué fuerte Mierda chicos, no lo he grabado porque Paconi ha ido a coger el pequeño Para acariciarlo un momento Porque son súper crías y le ha metido un bocao Buenos días Frank, ¿qué estás? ¿desayunando lechugas o qué? Están viendo lechugas con aquí con la amiga vida Dios, tío Dios mío, pero cómo salen de locas las iguanas A ver las iguanas en las casas Las tienen ahí en un terrario Pero en realidad las iguanas, aparte de ser muy fieras No les gusta el contacto con el humano ni nada En el momento que te ven Ya ves, mirad esa iguana donde se ha subido O sea, el árbol no es pequeño, ¿eh? Pero ahí está, tomando el sol Súper chill ¿No te subes a dar la de comer? Ahora subimos a Paconi Y bueno, aquí podéis ver la que montan las suricatas para comerse tres gusanitos Parece que están devorando, vete tú a saber el qué Y bueno, este es el mega hormiguero de las suricatas Aquí viven todas en familia Miradlas, se meten por este agujero Y es todo esto de aquí Pues tiene pasadizos, túneles ¡Oh! Hostia, había una en mi pie Me cago en qué susto me ha dado Mirad ese suricato bebé Este nació hace unos días Y ahí está, en la puerta que tiene miedo y no se atreve a salir Venga hermano, sal a comer con tus amigos Y bueno, ahora nos vamos al otro lado del santuario Donde vive Frank A soltar las capibaras que fuimos ayer a por ellas a Bangkok Que ya sabéis que las había rescatado Frank del aeropuerto hace unos días Y tenemos que implementarlas con el resto de capibaras Y puede que se ataquen Y hay que estar ahí en plan chill Calma chavales, tranquilidad Y bueno, después de hacer eso tan guapo Os explico por qué estoy un poco triste Bueno, mirad el aparato que tiene Frank en casa Que es para cuando se vaya de viaje o lo que sea Con una cámara y micrófono Incluso para que tire comida desde el móvil, ¿no? Sí, tira comida desde... parece esto un anuncio de... Sí, tira comida a tu mascota Y por solamente 399 Puedes tener el super talento Tira cuando eres un p*** vago a tu bicho ¿De acuerdo? Aquí tienen unas clientas Hola, ¿qué pasa clientas? Hola, hola chispas, buenos días ¿Dónde estabais? A ver cómo funciona Lo que estamos haciendo ahora es el login Porque como soy un boomer Ah, no estabas logueado, ¿no? Eh, señoritas, ustedes tienen hambre Vale, salgo ya ahí en la cámara del aparato, ¿correcto? Vamos a tirarle dos de estas Dos de estas, a ver Madre mía, espectacular Te vemos a la clienta siempre Clienta satisfecha, ya sabes 399, vosotros llamáis al 006969 Te la como toda y directamente Y si llamáis en los próximos 5 minutos son 1.99 Ya sabéis Te regalamos a Paco Bueno, mirad quién ha venido a saludarnos Vienes de darte un bañito, ¿eh? Estás mojada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Que se pone de pies Espectacular Jamás había visto esto en una capibara Se pone de pies El amastrador El lago no le renta tanto como este pedazo de jacuzzi A la señora chispas El lago no te renta, ¿verdad? ¿Te renta más esto? Sí, yo lo entiendo perfectamente Bueno, bienvenidas al santuario Hostia ¿Vale? Ojo Bienvenida Esta torre allá Llegó el big moment Capibara pequeña Y capibara grandes juntas Conociéndose Actúan como que se la pelan Literalmente Se han visto Pero bueno, ellas eligen su camino Y ellas el suyo Ahora silencio No hay movimiento Se han tocado Porque ahora es cuando se pueden hacer daño Es muy importante ahora que estéis quietos, ¿eh? Porque ellos se tienen que sentir seguros con los grandotes Los grandotes tienen que sentir que no es una amenaza Si sienten que es una amenaza viene bocado Y un bocado de estos duele, ¿eh? Pop, yo y mis amigos en verano jugando a las aguadillas, ¿eh? Lo que pasa que estas juegan con el DLC de aguantar 80 minutos bajo el agua, ¿sabes? Yo me lo hacía a mi amigo y salía morado Y bueno, aquí con mi amiga la capibara grande Os voy a contar por qué estoy sad Y es que bueno Hoy oficialmente es mi última noche en el santuario Ya mañana vuelvo a Bangkok Que estaremos un día allí Y después vuelvo a España Y no había pensé llegar a decir esto Pero creo que lo voy a echar mucho de menos Despertarme, ver a Chispas Chillando, diciendo que la acaricie Y bueno, todas esas cosas Pero creo que no es momento de ponerme melancólico ahora Porque aún nos queda un día entero juntos Sí, no te preocupes No llores, eres buena Me ha dicho Paloma que le coja el móvil Menos mal que tengo un ojo de lince ¿Por qué? ¿Veis algo? Yo no veo nada Pues mira, ve cómo apara el móvil Pakoni tiene un instinto de supervivencia muy alto Dice que hay un lagarto ahí En el móvil literal Acércate, cógelo A tu izquierda, mira lo que tiene ¿Mi izquierda? ¿Qué hay en la rama? ¡Hostia! ¡Míralo! Nuestro compa Rambo ¿Qué pasa? Hello Se la pela, ¿eh? Hola, ¿qué pasa Rambo? Bueno, le cogemos el móvil a Paloma Bueno, el canguro parece que ha esperado Hasta el último día para saludarme Que no lo había visto aún y bueno ya Según me ha acercado Ha dicho, no, el de la capibara, me voy Pero bueno, quiero que tengáis en cuenta Que esto es una capibara adulta Y aunque las capibaras bebés Que son las que acabamos de introducir en el santuario Que ya están por el bosque Se vean muy monas Que es lo que me pasó a mí De ver capibaras muy monas Por TikTok Dije, pues bueno, voy a hacer un vídeo No sé qué Y la realidad es que ahí son de bebés Pero eso es muy grande Y creerme que no está para vivir en ningún tipo de casa Su hogar es esto Algo así Y ya está ¿A que sí, chispas? ¿A que sí? Sí Sí, eres buena Por cierto, hay mucha gente que dice Nah, Fran, seguro que ahí vive en el santuario Y gana un montón de dinero Y todo se lo gasta en lujos Tendrá una casa de la hostia por ahí escondidas ¿Y qué va, chicos? Fran es la primera persona que conozco Que es literalmente su personaje de internet O sea, es Fran de la jungla De verdad No es que sea Oh, hago el papel de los animales ¿Qué va, qué va? Es Fran de la jungla Y él pues al final tiene su setup aquí en la selva Porque a él le gusta estar aquí directamente con los animales Tiene aquí la comida De hecho, tiene aquí unos monos Que rescató hace poco Míralo, míralo No me voy a acercar mucho Porque su picadura es igual de venenosa Que la de un dragón de Komodo Sí, sí, ahí donde lo veis Super mono No sé qué Los dos Su picadura es igual de venenosa Que la de un dragón de Komodo Imaginaos ¿Sabéis? Y lo que nos dijo Fran Es que estos monos son demandados un montón Porque al final, pues yo qué sé Tener eso en casa es muy pequeño No rompe, no mancha Pero les tienen que arrancar los dientes Porque no los van a vender con veneno En fin Una tortura total Y además están en periodo de extinción Así que una pena que sean tan demandados Y no sé cómo se la puede pelar tanto a Fran aquí Con los gusanos Os lo prometo que yo creo que Fran es un super humano Realmente es lo más parecido a un hombre lobo ¿Sabéis? En plan Puede darle helado a un perro de la calle Comerse el helado Y que no le pase absolutamente nada Yo hago eso y mañana estoy en el hospital de Pogmuktu Y a mí la verdad que me sorprendió para bien Por así decirlo Porque yo dije Nada, vivirá en su casa Super chill Su chalecito ahí en medio de la selva ¿Qué va? Él está aquí para ayudar a los animales Y nada más Que fuera coña Aunque parezca que no es streamer Y hace streams en Twitch Así que si alguno quiere ver streams de Frank Lo hace todas las noches Y yo qué sé Dices ¿Cómo va a hacer streams en la jungla? Pues sí Tiene contratado un satélite Que llega arriba No sé qué Y le va perfecto Muy curioso la verdad Una cosa importante Cuando tienes los animales Si Si algún día tienes animales en casa Si Si una capibara o algo Quieres conservar un poco lo que es la caca Esta tortuga acaba de cagar ¿no? Si Vamos a analizar la caca Yo me planteo que tú tienes gusto a la caca No, gusto no Gusto no Gusto no Se llama pasión Pasión por ver qué hay en la caca Cógete la caca y mira a ver qué ha comido ¿La puedes coger tú y miro? Sí, claro Es una caca, es vegetal Joder Ahora, ábrela ¿Abre la caca? ¿Cómo va a abrir la caca, bro? Ábrela Hostia Abre, abre Mira qué bueno Mira lo que ha comido Hostia Ahí sabemos lo que ha comido Ha comido hierba seca Ha comido estas hojas ¿Estas hojas de qué árbol son? Esto es una hoja más alta ¿Ves? Todo lo que hay que comer Espera que es que estoy sucio Joder, tío Todo lo que come es... Lo puedo tirar ya, ¿no? ¿El qué? La caca Sí ¿Te decías a la este para hacerle la broma? No, no, no ¿Y tú te has inspeccionado tu caca alguna vez? No, para, para, para Que me voy a morder el shitpastro La he activado, ¿eh? Hostia, bro Deberías inspeccionar tus cacas A ver qué se encuentran Yo miro, yo miro Las abres también También Y bueno, como todos los días Venimos a comer al pueblo Y sitio de confianza Último día aquí Les echaré de menos, en verdad Pero, ¿cómo es posible que te haya... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? La vendió por 50 Vamos a ver ¿Estajó? A mí me estafó 100% ¿Estajó, pero a tope? ¿Cuánto vale? No, no lo pone Se lo inventan Según te vean la cara, según llegas Dicen más o menos Claro En mi caso fue más ¿A quién se lo debería regalar? A capibara, capibara, capibara A capibara, capibara, eh A piki, se refiere a piki Tiene la misma cara que el piki Míralo, joder Y al de la patata que le regalo ¿Al de la patata? Un cuchillo para que te mate Por esa puta Deberías comprarte unas gafas para el sol Porque en el santuario pega muy fuerte, bro ¿Sabes que tengo unas gafas rojas? Son Flow Hello Kitty, eh Tengo unas rojas y amarillas en el santuario Yo que esto salgo por la noche, tío Uff Yo hago así, digo ¿Pollas o trabajas? Voy a pedirle a la señora cuatro huevos A ver, aquí no hablan inglés Ni nada, solo hablan tailandés Así que veamos si el traductor de Google funciona ¿Sí? Perfecto Let's go Ha funcionado Bueno, creo A ver qué me trae Bueno, pues Al final Jamás nos trajeron los huevos Cae el sol En el santuario Y en como todas las películas Y en todas las historias Llega la despedida Pero antes de ir a despedirnos de Frank Quiero decir unas palabras aquí Porque si no Con él no voy a ser capaz Y es que sabéis Soy el tipo de personas Que cree que todo en la vida pasa por algo Que la vida no te pone en una situación Porque sí Y tienes que buscarle una razón Y creo, sinceramente Que en los últimos dos, tres meses No estaba siendo yo Me había vuelto una persona muy fría Una persona muy materialista En busca de lujos En fin Lo típico Y creo, sin duda Que acabar aquí en Tailandia esta semana Me ha ayudado de verdad A abrir los ojos Y darme cuenta La persona que soy en realidad La persona que siempre he sido Que es la que habéis visto en los blogs Una persona que se conforma con lo que sea Con un baño En un lago lleno de musgo O con su amigo cagándose Porque hay una araña en la habitación Eso es lo que de verdad me hace feliz Y no un bolso de Louis Vuitton O unas zapatillas Y sin duda es algo que voy a cambiar Y también dar las gracias a Frank Por haberme invitado Porque creo que es el tipo de personas Que todo el mundo tenemos que conocer A alguien así en nuestra vida Ya no solo por enseñarme A cómo cuidar a los animales O a cómo se comportan Sino porque he visto en él Una filosofía de vida Que debería llevar todo el mundo El estar con él Y que de repente por la mañana El cerdo haya reventado Las tuberías del agua O el coche se estropee Y ver cómo actúa Con qué positividad va Y lo arregla Y no se raya No coge rayadas Y te das cuenta Que él ha acabado siendo así Porque como muchos de vosotros sabréis A él le han pasado un montón de cosas malas En su vida Que le han llevado pues a darse cuenta De verdad lo que es importante El estar aquí El poder respirar el día de hoy El poder disfrutar del sol De tu familia Creo que todo lo demás Es una tontería Porque al final Estamos en este mundo De manera pasajera Y como dice él La vida es una mierda maravillosa Así que no hay tiempo para rayarse De que si hoy se me ha roto la play O he perdido un zapato O he bajado de visitas ¿Qué más da? Y no mucho más Que decir de Frank Para mí es como un superhéroe Que ayuda a la gente Sin esperar nada a cambio Y él en este caso Lo hace en la realidad Ayudando a los más débiles Que son los animales Porque él ha sido un personaje televisivo Muy famoso Que ha ganado mucho dinero Y podría estar perfectamente en Barcelona En una mansión Con un supercoche Y sin embargo está aquí En Tailandia En un lugar remoto del mundo Ayudando a los animales Y después de vivir con él Casi una semana Me he dado cuenta Que es Frank de la jungla auténtico Que él ha nacido para esto Y que para nada Es un personaje televisivo Y que de verdad Ama a los animales Más que ama su propia vida Así que nada No mucho más Sin duda voy a cambiar el contenido Porque me he dado cuenta Que lo que realmente me hace feliz Es viajar por el mundo Con una camarita Y mis amigos Y lo que pase Estaré eternamente agradecido con Frank Por haberme invitado Porque aunque él no lo crea Me ha cambiado mucho La forma de ver la vida Espero poder haberos transmitido También un poco Con estos vídeos Algo de esta filosofía Y también agradecer A todos aquellos Que pese a que la cargué un montón Me habéis dado una segunda oportunidad Que eso no lo hace todo el mundo Muchas gracias Y vamos a despedirnos de Frank Hermano Perdona por llamarte hermano Pero bueno Así hablamos Los chavales de hoy en día Quería darte las gracias por todo ¿A no me haces lo de la mierda esa? A ver Eh bro El bro Bueno a ver Yo sé que a ti no te gustan estas cosas Pero te quería preguntar Si te podía dar un abrazo No No pasa nada A mis amigos les doy abrazos A la gente me cae bien No te jodas Ah vale El caso He aprendido mucho estos días La verdad No solo de animales Sino de tu filosofía de vida y tal Me llevo bastantes cosas a España Muy bien Me parece muy bien Muy correcto Si ¿Tú quieres decir algo bonito de mí o...? Si ¿Va que nos vais? ¿Nos damos un baño o qué? Venga, tira para adentro Vamos A ver Ha sido una semana de puta madre Ha sido un tiempo cojonudo A Connie que es el que está grabando Las ha pasado putas Le han hecho putadas por todos los lados Le han hecho Le han puesto arañas Le han puesto serpientes Le han puesto de todo El chaval A ver Es un subnormal Pero es muy majo Cuando tenía 30 años era normal Yo a la edad suya era subnormal por 3 ¿A qué hora empezaste a ser normal? A los 47 más o menos Fui a un curso Y me dijeron No digas esto No hagas lo otro Y he seguido haciendo ¿Y dónde venden los cursos esos? Se llama subnormal.com Quiere ser normal Punto com Vale, perfecto Pues vamos para el agua, chavales Venga, chavales Vamos para el agua Vamos, chispis Vamos, chavales ¿Pull up o no pull up? Capibara Pull up Ole ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Sí, chispas ¿Me vas a echarte un poco de menos? Sí, yo sé que en el fondo sí Yo sé que en el fondo sí Y tú, capibara, también ¿A que sí, eh? ¿Qué pasa, capi? ¿Cómo estás? Hostia Tranquila, hombre Tranquila Ahora es el momento de tu venganza Antes de que me vaya Qué afán con intentar morderme las rodillas Los huevos Hola, chispas Hola, chispas Dios, cómo me ha reventado el pene, tío Me ha metido una cosa en el pene Hola, chispis Hola, chispis El dentista Pero bueno, chavales No estéis tristes Que aún nos queda viaje por delante Y un par de últimos bailes con Frank Y es que mañana, antes de salir a Bangkok Madrugaremos Porque hoy hay luna llena Pero encima es luna llena de sangre Es decir, la luna está roja Lo que pasa que, bueno, en cámara no lo podéis ver Pero bueno, mañana antes de que salga el sol Y de ir a Bangkok Vamos a ir a buscar serpientes con él Que nos lo prometió Literalmente como si estuviésemos en su programa A buscar cobras y esas cosas Y además cuando estemos en Bangkok Nos va a llevar a un lugar Donde venden los animales Del tráfico de animales Que tienen el típico lugar Donde él iba a rescatar animales Pues nos va a llevar ahí Para que lo veamos Y pueda enseñároslo Es un poco peligroso Pero bueno No importa Hemos venido a jugar Así que nada, chicos Yo me despido Nos vemos mañana Chao, chao 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 Gracias.